Oye, la burundanga no existe Por favor, paremos con eso La burundanga no existe, gente No existen las drogas de contacto No existen Es una weá falsa Búsquenlo en Google Por favor Onda, busquen burundanga casos, burundanga noticias, burundanga tal Y van a encontrar que no es nada de esos reels Nada, we Búsquenlo, we No, búsquenlo De verdad Rastrearon el origen de esas noticias Y encontraron que se proliferaban primero un grupo A grupos antimigrantes, nacionalistas, etc Y de ahí se fue extendiendo como un mito Como los quesitos mágicos, como esa weá Como los grupos de WhatsApp No existen las drogas de contacto Para que una droga Ahí lo explican, bueno, búsquenlo Para que una droga entre a tu piel Tiene que atravesar Porque obviamente tiene que ser un ácido Para que te entre a la piel Claro, la burundanga existe Pero no es una A lo que me refiero es que no hay un envenenamiento por contacto Esa weá de que te toca a alguien y te da la weá Bueno, es sugestión Sugestión, ¿cachai? Es fácil la persona que haya visto una noticia Y que algún Bueno, en efecto de que alguien De alguien la haya tocado en el metro con un pañuelo O algo Para que piensen de qué le está pasando La sugestión es muy fuerte Búsquenlo Y si lo huele No sé cómo funciona No sé cómo funciona Porque se supone que esta weá era por contacto Esa weá no existe Y si fofeo burundanga Ahí probablemente te pase algo No, yo creo que ahí Si metí el fofeo Claro Ahí te pega de nuevo Pero bueno, busquen burundanga Búsquenlo Búsquenlo Ya, pero ingiriendo e inhalando Te estoy diciendo por contacto No existe No existe Ninguno de esos casos Bueno, puede que exista alguna droga en el mundo Que tú inhales O que saboree O por ingerencia O por el ano O por donde queráis Pero no existe A nivel público Un problema de envenenamiento De personas por burundanga Bueno, no existe Por nivel de contacto Esa weá es una Es una noticia xenófoba Una noticia que hay que empezar a desmentir Como que de verdad Googleenla weá Y se van a dar cuenta Que efectivamente no existe No existe ¿Y de qué se ve a las mujeres Que se sentían afectadas Por drogas de supuesto contacto? Dime un nombre De un caso En que se haya llevado a la justicia Por un caso de envenenamiento Por burundanga Bueno, uno 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 con sentencia De verdad Y que haya sido por contacto No existe No existe Vamos, googlealo Así como de verdad El sapo lindo, viste El sapo lindo El sapo de hondo Armando casa Elías Figueroa ¿Quién va? El zapato De hecho, bueno Era súper común Ese Esa forma De abusar mujeres En las discos De los 90 A principios de los 2000 Tema labor Del tema de la yumbina ¿Ustedes no conocen La historia de la yumbina? Que la droga Que se usaba Para la violación De hecho Incluso la yumbina Tenía que ingerirse A través de La vía Del alcohol Mira ¿Ustedes nunca No han escuchado Alguna vez De por qué Su papá O su mamá O alguien mayor Alguna vez les dijo Si es que no Es que nunca Nunca se sirvan Se sirvan de un vaso Que esté servido Como que siempre Sirvanse usted un vaso O vean cómo lo sirven La yumbina es una droga Es un medicamento De uso veterinario Para estimular El cruce del ganado Pero es comercializado Por Facebook Para ser usado En humanos Esto es una noticia Del 2009 El tema es que La yumbina Por mucho tiempo Se dice que era usada Por Como droga Para Para el abuso Porque se lo ponían A las mujeres En el trago Y eso hacía que Supuestamente El efecto que generaba Era que la mujer Estuviera como En un estado Como de euforia drogada En el fondo Era una forma De abuso Que se perpetuó Por Por una cultura De violación Terrible Terrible Por eso Siempre Se recomienda Cuando uno sale A alguna disco Sale a algún lugar Siempre Ver cómo te sirven El trago O nunca beber Un trago Que esté servido O nunca aceptar Tragos de desconocido Y no solamente Yumbina Sino que es cualquier cosa Pero bueno Tampoco es para subir La paranoia de la gente Me da ansiedad Hablar estas weas Pero Simplemente No sé por qué Alguien dijo Yumbina Fue porque alguien dijo Yumbina en el chat Siempre supe que el Yumbo Era funado ¿Por qué el Yumbo? Ah yo La Yumbina del Yumbo La Yumbina del Yumbo La Yumbina del Yumbo Ya mira Para que no Para que no quedemos Al aire con Mira El primer artículo Que me sale Si uno busca Yumbina O sea perdón Si uno busca Burundanga En Noticias Vaya a encontrar Esta noticia Del año Del 13 de marzo del 2022 Burundanga Existe una droga ¿Existe una droga Que con solo tocar Te haga perder La conciencia? Tras muchas denuncias En redes sociales Sobre el mecanismo De acción De esta sustancia Médicos y policías Explican Cómo actúa La droga De la burundanga Y si lo hay Un poco más abajo Sale acá La página del ISP Que dice La escopalamina Que es la sustancia De la burundanga Tiene muy poca absorción Por la piel Así que no sería posible Poder someter a una persona Solo con el hecho De tocarla O tocarla con un papel Impregnado con la sustancia Y provocarle una sedación Para que un delincuente Pudiese cometer Algún delito Contra la persona Efectivamente La burundanga Es real Pero No No existe Eso de Contacto Y que la persona Haya perdido el conocimiento Y que prácticamente Se haya desmayado Yo creo que también Tiene que ver con la paranoia La sugestión Y también Dentro de todo Una cuota de mentira En todo esto Y aparte No le llama la atención Que sea una weá De que solo utilicen Los inmigrantes No le llama la atención Bueno Yo desconfío De todas las weás Que me dicen así como No, esta weá Esta weá es de los gays Esta weá es de los migrantes Ahí está Las feministas Yo confío de toda esa gente Como de verdad O sea Que te digan Que es una droga específica De los migrantes Como que vienen con ese skill Que weá Como de Dentro del skill Del árbol Del árbol de habilidades Weá Le suben Tres puntos de inteligencia Y sacan burundanga Como que vienen por defecto Es como la pasiva Claro Es como la racial Que chucha No, yo creo que Hay que empezar a combatir Estas cosas Así que gente Por favor Cuando ustedes les digan El tema de la burundanga Por favor Muéstrenle Muéstrenle Esta información ¿Ya? Me están diciendo Que lo voy a tener A veces A veces siento Que mi risa Suena como alguien Gritando En desesperación Quizás tenga Una personita pequeña Que se rie Adentro Tres puntos de inteligencia